Hola, hola, ¿cómo están? Bonito día. Bienvenidas otra vez a mi canal. Mi nombre es Yanni y este es un capítulo más de Borda Conmigo. Bueno, déjenme me ubico. Ya no sé dónde voy. Ya vi. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Yo les cuento que he estado súper ocupada. Bueno, como siempre, corriendo de arriba abajo. No, lo peor es que ni corriendo porque si me la pasara corriendo, o sea, tendría un cuerpazo de concurso. Pero me la paso trabajando en la oficina y ese sedentarismo que no ayuda. Pero bueno, volviendo al tema que nos atañe. ¿Cómo están? Seguimos con los preparativos y las sorpresas para el encuentro de bordadoras en la ciudad de Querétaro. En el mes de octubre. Bueno, ya todos listos, todas listas. Estamos armando ahí todos los eventos y las sorpresas. Y este, muy emocionada. Ahora sí que un ratito estoy allá toda en la oficina y luego me toca hablar para ver cómo van las cosas allá en el hotel. Y registrando a las chicas que ya tienen su inscripción pagada. Y ha sido un proceso muy bonito. Un saludo y un abrazo a Marianita linda que me echa la mano y que me ayuda y me anima. Marianita, Marianita. Ra, ra, ra. Y aquí hasta se me hizo un nudo. Este, pero muy contentos, muy contentos. Ya saben, para informes o dudas o revisarlo de su inscripción para apartar su lugar. Mándenme un correo. Voy a dejar aquí el correo para, y ahí les mando toda la información. Este, he estado adquiriendo algunos gráficos. Ya para que los puedan adquirir ahí directamente, los puedan comprar. Estoy preparando también algunas telas para que, si quieren también adquirir telas. Y dentro de su kit de bienvenida, bueno, van a tener ahí algunos materiales, algunos gráficos. Y si no tienen algún proyecto en ese momento o no quieren llevar algún bordado, pues ahí vamos a poder bordar con los kits de bienvenida. Y como les comentaba hace un momento en el grupo del Face, la idea es, pues, conocernos, convivir. Y no importa, pues, el nivel o la experiencia que pudieran ustedes tener. O sea, no se trata de que se sientan un tanto cuanto intimidadas por, oye, pues, qué tenemos que llevar o tiene que ser forzoso que llevemos tal o cual cosa. No, la intención es que ustedes les sirva, puedan aprender algo y se diviertan, ¿no? Y conozcan un poco más de punto de cruz y lo que se está haciendo actualmente. Se pasa uno un rato tan ameno que no alcanzan, pues, a bordar. O sea, ya nada más estamos ahí en la plática y, pues, conociéndonos y demás. Entonces, esa es la idea, pasar un buen rato y tener todas las, pues, todo el tiempo disponible, ¿no? Que no tengamos que estar pendientes ahí de la casa, de la familia, sino dedicarnos ese ratito. Creo que me equivoqué aquí, pero no importa, lo voy a dejar así. Y les cuento que, bueno, ni les he platicado que estoy bordando, ¿verdad? Este, déjenles enseño. Es el, el, ah, se llama Gypsy Queen de Mirabilia. La empecé hace dos semanas y, pues, aquí voy. Estoy utilizando los hilos de mesé, no estoy haciendo ninguna conversión. Este, y estoy realmente avanzando de manera muy caprichosa, porque ni siquiera terminé completo la parte de su cabello, pero dije, bueno, ya me voy hacia el cuerpo, este, me faltan los adornos que llevan, que llevan el brazo. Y, pues, sí, he estado como avanzando así, como les digo, sin mucho orden aparente, pero, ya aquí ya casi llegué al final del diseño. Este, bueno, aquí va parte de su vestido, en esta parte de la columna, pero ya casi, ya casi voy de, de, de orilla a orilla, de borde a borde. Y este, y muy bien, me, es un diseño, tiene unos colores muy, muy vivos, muy llamativos. Entonces, este, pues, aprovechando. Como que luego a veces agarra uno un proyecto y, y dices tú, ah, voy bien, voy bien. Yo no soy mucho de, de organizar rotación o de decir, este, esta semana voy a abordar un poco en este, un poco en el otro, sino, es más una cuestión de, de caprichillo, de que bordo lo que, lo que en ese momento tengo ganas. Y si quiero dejar el, ese proyecto y tomar otro nuevo, pues, lo hago, ¿no? Entonces, ahorita, eh, había pensado, eh, bordar, pues, nada más un, unas pocas, unos pocos días en este proyectito y seguir en los múltiples que ya tengo empezados, pero, pero como que me he sentido a gusto y digo, bueno, otros días más y otro ratito más. Y entonces, entre ratito y ratito, pues, ya, ya completé las dos semanas con esta, con esta gitana. Y, muy bien, ah, ah, he estado compartiendo algunas fotos en, en mi Instagram. Si quieren seguirme ahí en, en mi Instagram, ah, regularmente subo fotos de, de mis bordados o de las telas que, que tiño, de los proyectos y cosas más de punto de cruz. Entonces, si quieren ver, eh, fotos así como, como relacionadas con el punto de cruz, ahí en mi, en mi Instagram es donde acostumbro compartirlas. Últimamente trato de subir fotos de, de los proyectos y todo. Y luego, como tengo tantos proyectos a la vez, o empiezo uno y lo termino, o empiezo uno y lo dejo y empiezo otro y así, más bien cuando, cuando me preguntan sobre algún bordado en específico, tengo que irme o, o acostumbro checarlo ahí mismo, porque ahí anoto, pues, las fechas donde, o ahí sé que, en qué fechas lo inicié, qué materiales utilicé y tal. Y ya, también me sirve como, como un diario de, de bordado, ¿no? Este, más o menos para, para ir llevando como un cierto control de, de las cosas que voy haciendo. Porque, luego, se me pasa, ja, 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 apuntarlas en otro lado o así. Entonces, mejor en mi, en mi, en mi, en mi Instagram. Y se utilizan mucho, eh, los hashtags. Que yo decía, bueno, ¿qué es eso? No entendía muy bien, no me quedaba como muy claro. Pero son como, como una especie como de marcadores por temas, ¿no? O sea, si, por ejemplo, queremos, o yo les muestro esta foto de, de este bordado. Eh, les voy a poner, bueno, pues, el avance de Gypsy, Gypsy Queen y, y la fotito y todo. Y luego agrego un, a, hashtag, este. Um, 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 um. Creo que ya me equivoqué. Tui, 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 tui. Quién sabe qué estoy haciendo. A ver, aquí son dos. Y luego aquí se supone que es uno. Ya ven, muchachas, por andar platicando. Se me va la onda. Ah, no es cierto, sí voy bien. Entonces, este. Ah, les decía de los hashtags mentados. Entonces, en, en, en donde pones la descripción de las fotos, pones el hashtag, que es como un marcador del, del tema del que estás hablando. Y yo le puedo poner ahí, por ejemplo, hashtag, que ya ven que es, ay, Dios. Que es este, los, los, el signo así como de gatito. O de número. Que, este, le pongo mirabilia. O punto de cruz. O cross stitch. Entonces, si yo le doy una búsqueda en Instagram. O alguien más busca mirabilia. O busca punto de cruz. O busca cross stitch. Este, van a salir todas esas fotos que tienen ese marcador. O que tienen ese hashtag. Entonces, esa es básicamente la finalidad. Ahorita, por ejemplo, este. Este, ya ven que, que luego acostumbramos mucho a, bueno, yo no tanto, pero, bordar a un proyecto entre varias personas. O sea, por ejemplo, sale un gráfico nuevo. O inclusive, por ejemplo, este mirabilia. Que no es tan nuevo. Pero, yo quiero, pues, compartir con, con la gente. O con las bordadoras que estén trabajando en este proyecto en específico. Entonces, yo puedo poner hashtag. Gypsy Queen. Sal. ¿No? Entonces, todas aquellas bordadoras que, o bordadores que estén trabajando en este proyecto. Pues, compartimos fotos. Y eso es así como motivante. Porque, yo, por ejemplo, voy a subir ahorita al, al, en la nochecita. Que ya me vaya a dormir y todo. Este, pues, voy a subir el, en la foto con el avance de mi, de mi gitanita. Y este, y le voy a poner hashtag. Gypsy Queen. Hombre Avila y todo. Y entonces, otros bordadores que estén trabajando también en esta, en, en este proyecto. Pues, pueden checar esas fotos y poner comentarios. O si tenemos dudas. Oyes, aquí yo no entendí esta cosa. O, este, oyes, pues, ¿qué tela estás haciendo? O, o si, por ejemplo, yo tengo planeado, este, bordar, no sé, el nuevo, la nueva mirabilia, ¿no? La mirabilia a 25 años. Que es Lady Mirabilia. Eh, pero, y, y yo voy a buscar ese hashtag. O sea, Lady Mirabilia. Y para ver cómo la, cómo la están trabajando. Las, los bordadores que ya la están haciendo. Pues, cómo van en sus avances. Este, es un diseño muy así como, como, como de, de reina, ¿no? Muy, muy, muy así, muy, muy elegante, ¿no? Entonces, y tiene un vestido como, bueno, los colores se ven en, en el, en la foto del gráfico. Se ven como, como muy, muy, muy plateados. Como muy, muy blancos. Entonces, a lo mejor, parece como vestido de novia, haganme cuenta. Entonces, es, bueno, a mí, a mí me lo parece así. Entonces, yo puedo decir, ¿sabes qué? Pues, yo sí la voy a hacer, pero le voy a cambiar los tonos del vestido. Y se los voy a hacer en tonos, mmm, lilas. O en tonos azules. O en tonos verdes. Entonces, ya ponemos ahí el hashtag Lady Mirabilia. Y, y, este, y voy a ir subiendo ahí mi, mi conversión. Y cualquier persona que tenga planeado bordar este proyecto. O, pues, a lo mejor no bordarlo, sino, pues, verlo y demás. Este, puede encontrar fácilmente este tema, ¿no? Entonces, así funcionan los hashtags. O, bueno, eso es, eso es lo que yo entiendo. Y luego, ahora ya puedes seguir hashtags. O sea, por ejemplo, yo quiero que me lleguen notificaciones en mi Instagram de, este, cuando alguien suba una foto. Y que utilice el hashtag, mmm, gypsy queen. O que utilice el hashtag, mmm, mirabilia design. O que utilice el hashtag, punto de cruz. Entonces, todas esas fotos me van llegando en mi, en mi, mmm, cuando abro el programa de Instagram, en mi, como, línea de tiempo de las fotos. Y, este, y ya las voy viendo, ¿no? Entonces, son, pues, son como aplicaciones, son como, este, ayudillas. Y, que nos ha servido para, para conocer, como les digo, a través de, de, de la pantalla. Gente que le gusta lo que a nosotros nos gusta y que disfruta haciendo punto de cruz. Y, puede que no viva en nuestro país, pueden que no hablen nuestro idioma, pero, nos unen, nos une este, esta labor, ¿no? Entonces, eso, eso, eso es, eso es bonito. Decimos aquí, en México, eso es muy padre. Y, ya casi termino la columna completa. Ahorita, este, ahorita voy a, voy a regresar. Voy a regresar a, al vestido. Para empezar, porque, como, como buena mirabilia. Este, ya ven que los vestidos son como inmensos e interminables. Entonces, voy a empezar con, con el bordadito del, del vestido. Espero. Este, la idea es terminar este proyecto para, que sea alguno de los que, de los que me lleve al, al encuentro allá en Querétaro y que, este, la gente que allá nos acompañe y estemos conviviendo, pues, puedan ver este y muchos otros proyectos que, que ustedes van a, van a llevar. Es, es, es la idea, ¿no? Pero, como les digo, no, 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 no se trata de, de, oye, pues, es que si yo nunca he hecho un bordado así, este, pues, entonces no es para mí el encuentro. Pero, claro que no, claro que no, claro que sí es para ti. Este, la idea es convivir. Y, ah, ya, Andorra, como muy dispersa, está hablando de Instagram. Otra de las, de las, este, de, de los aspectos que tiene son, son historias, como, como en el caso de, de Facebook, donde tú puedes subir un pequeño video o una foto y queda, queda ahí para que la vea la gente que te sigue. Quedan, creo que por 24 horas, una cosa así. Bueno, entonces, ahorita estaba muy de moda eso de, de hacer preguntas. O sea, era como, como un, una imagencita que, que podía aparecer ahí. Te decían, te aparecía ahí el letrerito, hazme una pregunta. Entonces, la gente que te sigue, pues, dejaba ahí sus preguntas. Ya dependía de ti, pues, si las contestabas o no las contestabas, ¿va? Entonces, estuvo muy, muy divertido porque, pues, puedes preguntar lo que sea o tú puedes hacer las preguntas a, a, a la gente que sigues. Y, y estaba, estaba bueno porque, pues, ahí uno se entera, ¿vea? De tanta, cuanta cosa. Entonces, yo también puse ahí de que si querían preguntarme algo, este, y fue, fue muy divertido porque, pues, me preguntaron sobre, las telas, me preguntaban, este, un poquito de los diseños, ahí, luego está que, que es, es una pregunta muy buena pero, nunca sé qué contestar, que me, me decían que, cuál era, cuál ha sido mi, mi proyecto favorito para abordar y, ay no, es como, como si te dan el elegir entre, dos opciones muy complicadas, pues, no, este, les decía que, realmente cuando estoy bordando un, un proyecto, pues, lo bordo porque me gusta, como en este caso, ¿no? me llama la atención, me gustan los colores y, y de momento, es mi, mi proyecto preferido, ¿no? Disfruto mucho el proceso, me encanta comenzar un proyecto nuevo, y es algo que me encanta, este, preparar los hilos, preparar la tela, la, inclusive tener, este, la bolsita, donde voy a, a guardar ese proyecto, en lo que lo estoy trabajando, es algo que disfruto mucho, y por supuesto, el, el proceso de irlo bordando, ¿no? Y me emociona, eh, cuando son diseños que llevan, eh, avalorios o, o chaquiras, pues al final, dejo las, las chaquiras, o cuando son, proyectos a lo mejor, que llevan mucha, mucha chaquira, este, pues trato de ir avanzando, poco a poco con, para que no sea tan pesado, al final ponérsela, entonces, disfruto mucho, estar, eh, pues trabajando en el proyecto, y una vez que lo termino, pues me encanta, me encanta mostrar las fotos, me, pues sí me da mucho orgullo, ¿no? Cuando, cuando he acabado algún proyecto, pero, como que digo, ah, que bueno, ya, punto, a lo que sigue, y os decía que, que no sé si, si sea como, falta de, de apego, o qué, pero, este, sí, o sea, me gustan, los, los dejo, enmarcados, están listos, y ya, o sea, creo que, este, si hay algunos que tienen, a lo mejor, un poquito más de, pues no sé, de valor, para mí, por el, a lo mejor, el tiempo, que tarden a hacerlos, o, algunas situaciones, que me hayan pasado, cuando, cuando los estaba abordando, y si hay algunos así como, como especiales, pero, pero no, ya cuando termino un, un proyecto, digo, ay, qué bonito, qué padre, ah, me encanta, al que sigue, y, y, y ya, no, entonces, sí, les digo, no sé, si sea algo normal, o no, me encanta ser un poco anormal, entonces, eh, vamos a, seguir con otro color, eh, nueve, dieciocho, me encanta trabajar, en, en estos diseños, en que tienen, bueno, este no utiliza, el color negro, pero, si es este café, muy, muy oscuro, entonces, lo usa como para, para el, ah, como para separar, entre un color y otro, como para, para delinear, y para el cabello, por supuesto, no, entonces, lo bueno es que, si te da oportunidad, de, de delinear estas áreas, pues, ya nada más, lo que tienes que hacer, pues, es rellenar con color, claro que, si fuera tan fácil, pero, porque, hay que rellenar, como, de, diez colores diferentes, pero, pues, está padre, ¿verdad? Entonces, vamos a usar ahorita, un naranja, que viene, en su falda, a ver, vamos a iniciar acá, a ver, vamos a iniciar acá, lo que venden, de material, y, aunque no hay muchas cosas, de punto de cruz, propiamente, pues, digo, de todos modos, creo que, es interesante, compartir, lo que, lo que tenemos, a la mano, ¿no? de manera local, bueno, esta es la entrada, de la tienda, la mercería, se llama, mercería, Valladolid, está aquí, en la ciudad, de Morelia, y, más que, como les comentaba, más que nada, venden, todo lo, lo referente, a, para hacer manualidades, y recuerdos, para, pues, para diferentes eventos, para, bautizos, primeras comuniones, este, todos esos recuerditos, que dan en las, en, en las fiestas, ¿no? Entonces, y, y también, este, dan clases, para, por ejemplo, esta es la técnica, de la servilleta, este, para adornar cajitas, de madera, para pintar, y, pues, venden, muchísimos, listones, este, de todos colores, de todos tipos, de todas medidas, de punto de cruz, bueno, aquí, son como cuentitas, para hacer pulseras, cosas así, de punto de cruz, tienen lo que son, es, las bobinitas, de, de plástico, este, y, y agujas, venden de la marca, de MS, tienen agujas, del 22, del 24, y del 26, creo, y, lo que es la tela, AIDA, o el cuadrille, este, vienen, en colores, blanco, y beige, o crudo, y, son en cuadro, chico, o sea, bueno, ya, le llaman cuadro chico, pero es AIDA 14, y cuadro grande, que es el equivalente, a la AIDA 11, este, botones, botones, botones que parecen como platos, este, más listones, listones, me acuerdo cuando, mis chiquillas, pues, estaban bebés, que, me encantaba hacerles listones, y, adornarles la cabecilla, y con, con el moño, así, inmenso, este, aquí vemos más, más cuadrille, o más AIDA, eh, también tienen colores, oscuros, verdes, y así, y, encajes, y demás, este, venden también, aquí, aquí consigo, eh, todas las, la, el polvo para teñir, eh, las telas, tienen variedad, o sea, aquí puedo, puedo surtirme morados, rosas, rojos, este, todo eso, ¿no? Aquí tenían en oferta, dos metros de listón, por, ocho pesos, o seis pesos, algo así, este, cierres, fieltro, como que siempre, me ha llamado la atención, este tipo de tiendas, o sea, tanta cosa que se puede hacer, y dice mi marido, ay, puras, pura basurita, pero digo, por eso existen los colores, porque, hay gusto para todo, este, las pistolas de silicón, tijeras, eh, para costura, para, para manualidades, para telas, etcétera, ¿no? eh, encajes, y, y, también venden, lo que son, estambres, para, pues, tejido a gancho, tejido con agujas, esta parte de la tienda, es nueva, no me había tocado verla, y aquí hay más como, cajitas de, de madera, alajeritos, eh, todo esto que, que se, se, se adorna, o se pinta, o se le da un terminado, este, básicamente, pues, para darlo, para darlo en, en fiestas, ¿no? eh, miren, hay una maquinita de coser, estuve a dos de comprarla, pero, dije, ay, ya no, tengo muchas cosas que hacer, pero yo creo que voy a regresar por ella, este, más listones, telas, tulle, eh, escarcha, aquí hay muchas cosas como, como alajeritos, o botellitas, para, me imagino que para agua bendita, y también para, para darlos de, de recuerdo, este, florecitas, hay, hay también clases para hacer muñecas, esta me dio miedo, bueno, sí, también, también, llegué, llegué en algún momento a hacer muñequitas, entonces, también se hacen muñecas, este, aquí hay, como les digo, son como mucho para adorno, este, cajitas, jaulitas, y demás, ¿no? Aquí me encontré, estas como, como tabletitas, que son de madera, y dije, oh, estoy viendo unos, needle miners, en potencia, en potencia, me compré un paquetito, jeje, aquí hay más, más telas, como abullonadas, para hacer bolsas, esos son para, tul, y organza, este, pues, venden mucho, estambre, y, aquí tienen los DMC, los coloris, los DMC de perlé, este, esta marca de, de hilos, que es Dolly, que es muy, muy económica, aquí hay algunos metálicos, este, cuentan con todo, con toda la gama, tanto de Anchor, como de DMC, inclusive tienen los colores nuevos, de DMC, y, estos son más para, para crochet, o sea, para, para ganchillo, como para hacer carpetitas, y así, entonces, este, de punto de cruz, de gráficos, de que les enseño, hay unas, revistas de tejido, y, los gráficos, es lo único, que tienen de punto de cruz, y, me acuerdo, que este kit del Cristo, se lo borré a mi abuelita, y, hasta aquí, mi visita, a la mercería, espero que no se hayan mareado mucho, nos vemos a la próxima, bye. Mucha existencia de, este, pues por ejemplo, este tipo de teléfono, que es Lugana, Lugana 28, no, no la venden aquí, lo que se consigue aquí, pues es la, la tela AIDA, que puede ser en medida, 14, o, en medida, 11, que es la más grande, entonces, este, a mí, por ejemplo, me gusta trabajar en AIDA 14, y en AIDA 16, pero, pero no, no se consigue fácilmente aquí, y, y este, los DMC, sí, sí, venden todos los, toda la gama de colores, los hilos Ancor, también, los venden, es fácil conseguirlos aquí, no son tan, tan caros, pero, sobre todo, en estas tiendas, pues, son muchas cosas como de manualidades, ¿no? para hacer recuerditos, y, o sea, hay canastitas, flores, listones, entonces, sí, está como más, más enfocado a, a ese tipo de, de trabajos, este, en cuanto a punto de cruz, pues, nada más tienen, como les digo, la AIDA, el DMC, digo, finalmente con, con ese material, puedes comenzar, eh, comenzar a bordar, inclusive un mirabilia, o sea, no, no tiene nada de, de malo, por ejemplo, también, hay, había, los, los, los tintes para teñir, también los compro ahí, entonces, igual, ahí consigo la tela AIDA, la, la pinto, utilizo el, los DMC, que ahí vienen, puedes usar, pues, Shakiras, eh, nacionales, eh, inclusive ahorita, que hay, que está tanto de moda, eh, los negocios estos, que venden artículos, para bisutería, para hacer collares, para hacer, este, mmm, pues, sí, pulseras, recuerdos, y todo eso, llaveritos, y demás, venden, eh, a valorios, eh, que, si tenemos suerte, puedes encontrar, como, como me mostraba, Marianita, allá en Zacatecas, este, Shakiras, eh, checas, que son muy, muy parejitas, o, o, la que son, la que es la Shakira calibrada, que es decir, que son, este, ya mucho más regulares, entonces, al momento de que la utilizas en el punto de cruz, pues, te ocupa en el lugar de una crucecita, y las otras Shakiritas, este, pues, las que utilizábamos de toda la vida, si hay unas muy gorditas, unas muy delgaditas, y, y, este, y, pues, si nos van quedando como, como chuequitas, ¿no? Entonces, ahorita ya, ya hay como más acceso, a todo este tipo de, de material, y, pues, así, ahora sí que, tratando de aprovechar, si tenemos oportunidad, bueno, pues, este, conseguir materiales en Estados Unidos, como les digo, ya hay más facilidad, ya hay más apertura, y sitios y demás, pero, igual, podemos trabajar con, con materiales de manera local, ¿no? Eh, en videos anteriores, les enseñaba algunos cuadros, que hice, mirabiles, que hice exclusivamente, con, con materiales nacionales, y, y para mí, como les digo, no, no demerita el valor, o, o, o la belleza que pudieran tener. Pero ya es una cuestión, de gustos, de presupuesto, de, una serie ahí de factores, ¿no? Pues, muchas gracias, por haberme acompañado, en este, en este video, de borda conmigo, espero que, borden mucho, este fin de semana, y, nos vemos, en la próxima, bye bye, 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 ¡Gracias!